La rueda interna del Rotary Club Corriente Sur hace poco realizó un té a total beneficio de la Fundación Papa Francisco. Nos despertó la curiosidad y quisimos conocerlos. La Fundación Papa Francisco surge a raíz de la catequesis en la Iglesia Catedral. Nosotros vimos la necesidad de que ya los niños ya habían cumplido una etapa, sobre todo los adolescentes, entonces queríamos otra cosa para ellos. Sabían las oraciones, tenían muy en claro todo lo referente a la fe, dentro de lo que ellos pueden comprender, entonces teníamos que conseguir otra cosa. Así nace, comenzamos a charlar, la idea en realidad fue de la Presidente de la Fundación, que es la señora de Segovia, y el hijo de ella comenzó a gestionarnos todos los papeles y cuando menos nos dimos cuenta teníamos la Fundación Armada. ¿Se dedican a qué y cuál es el lugar físico? El lugar físico es Paraguay 1456, estamos los martes, los jueves, viernes y sábados, haciendo los talleres de los martes, se tiene una primera etapa de panadería de los chicos que recién están comenzando, jueves también panadería y repostería y manualidades, los viernes billutería y los sábados danzas folclóricas. La idea principal nuestra es que los chicos tengan una profesión y puedan valerse por sí mismos el día de mañana. Ellos están aprendiendo cosas acá que pueden realizarlas en las casas para ellos. Que la integración realmente con la sociedad sea verdadera, sea real. Totalmente, y también que sea algo de la comunidad, digamos, que ellos se sientan sí integrados, pero más que nada viviendo en comunidad y que la comunidad los acepte así tal como son. ¿Cómo reciben ellos la propuesta de los talleres? Evidentemente les gusta mucho. A ellos les encanta. El año pasado, a fines del año pasado, porque la fundación tiene un año, en octubre cumplió un año, entonces nosotros comenzamos a testear, a ver qué podíamos hacer con ellos y dentro de la catequesis dábamos algunas cositas manuales para ver qué les iba gustando a cada uno de ellos. Y bueno, a partir de las inquietudes nacieron estos primeros talleres. Tenemos en vista, esta casa no nos permite, pero si podemos queremos hacer también porque están interesados en jardinería, en carpintería, mecánica, también piden para aprender. Así que en eso estamos. Hoy me decías fuera de cámara que esto se mantiene gracias al apoyo de benefactores. Si estamos interesando a la teleaudiencia y hay alguna mano solidaria, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Pueden venir a la sede los martes, jueves, viernes y sábado a la tarde, o si no, a través de nuestra página web, que es www.fundacionpapafrancisco.org.ar. Ahí también van a encontrar el link para entrar a nuestra cuenta del banco. ¿Alto más que quieras agregar? Lo que quieran, lo que puedan, todo nos hace falta. Esta es una casa que recién están haciendo, es como los recién casados, que no tenemos casi nada. Bueno, así que todo nos viene bien.